Hola, hola a todos chicas y chicos, muy buenos días, bienvenidos a este su canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval. En esta ocasión quiero compartir con ustedes aquí, mi clienta ya trae crecimiento de 4 semanas, recordarán ese set que yo les compartí en un video, pues ya tiene algún tiempo que se lo subí. Y aquí ella, ella es una de las personas que no le gustan los rellenos. Ella siempre quiere que yo le quite las uñas y que le ponga un nuevo set. Así que por eso ella siempre tarda 4 semanas en regresar para que venga y de una vez le quitemos lo que trae y le pongamos un set nuevo. Aquí ya le recorté las uñas, ya les he compartido en otros videos como lo realizo, recorto con el corta uñas y enseguida vengo con una punta, sea de grano grueso o sea de grano 2x, 3x, 4x, dependiendo de cómo lo trabajen ustedes, para retirar el exceso de acrílico. Después ya saben que lo humedezco con acetona 100% pura para retirar el exceso de acrílico. Aquí ya le tengo sus uñas, sus tips pegados, estoy recortando al tamaño que ella le gusta. En esta ocasión las va a ser un poco más cortitas, casi siempre se las hace largas, pero por esta ocasión las quise un poco más cortas. Voy a estar utilizando este cover pink de la marca de Tons y voy a estar ocupando ese glitter rosita, que la verdad ese glitter rosita fue muy muy pedido en mi mesa de trabajo todo todo el mes de febrero. Y aquí les muestro el duo de Legacy, voy a estar utilizando el primer y el deshidratador de la marca de Legacy. Para poner esa capita de acrílico cristal voy a estar usando el acrílico de Young Nails. Lo que estoy aplicando ahora es el deshidratador y enseguida vengo a aplicar el primer. Aquí como ven lo que pongo ya es el primer. El primer nos va a ser de muchísima ayuda para que se haga la adherencia del acrílico a la uña natural. Y eso nos va a ayudar para no tener desprendimiento. Tomo una perla pequeña y la deposito, la empiezo a barrer hacia abajo. Esto solamente es para hacer esa capita de acrílico cristal en la uña natural. Para proteger nuestra uña, ya que voy a estar utilizando glitter y aunque voy a utilizar un cover, pero el cover nada más va a ser en dos uñitas. Voy a estar haciendo como una uñita con glitter, otra con glitter y cover, otra con glitter y voy a ir así una y una. Es un set muy sencillo, muy fácil de realizar, pero la verdad es que nos encanta mucho cómo luce el brillo de ese glitter. Y pues bien, antes de que el video se me siga adelantando más, quiero comentarles que este video es en colaboración con el canal de Isis Juárez, así la pueden encontrar a ella. El link de su canal lo van a encontrar aquí abajito en la cajita de información para que puedan pasar a ver qué set nos va a realizar ella. Quedamos en tema libre, yo voy a subir un diseño que es el que les estoy mostrando y ella va a realizar otro diseño, así que los invito a que pasen a su casita para que ustedes vean lo que ella nos va a estar compartiendo y la manera en que ella trabaja y todo lo que podemos aprender o ver en el canal de ella. Vamos a pasar a dejarle nuestro apoyo, muchas gracias de antemano por eso. Y pues aquí miren, lo que ustedes están viendo es que deposité solamente una perla pequeña del glitter, la acomodo en lo que es el peralte hacia abajo porque en la parte de arriba de área de cutícula a peralte mi clienta quiere que lleve un nude. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en la uña del dedo meñique, en la uña del dedo del medio y en la uña del dedo gordito. En la uña del dedo del anillo y del dedo índice simplemente vamos a estar aplicando glitter. Cuando depositen su perla de glitter acomodenla muy muy bien, área de cutícula en sus laterales, tratemos de acomodar nuestro glitter de la mejor manera para que quede bien toda la uña, bien bien llenita de glitter, que no queden huecos, por eso es importante que lo acomodemos muy muy bien en toda la uña. Ya si nosotros vemos que en algún lado hizo falta un poco de glitter, pues agarramos con la punta de nuestro pincel y acomodamos en esa parte donde hizo falta. Pero si nosotros desde que estamos acomodando la perla le ayudamos al acrílico a acomodarse bien en toda la cama de la uña, en todo, todo, todo largo de la uña, va a ser mucho más fácil nuestro trabajo. Y cuando es un acrílico con glitter, eso nos ayuda un poquito a manejarlo un poco mejor porque no se va a escurrir como si fuera un acrílico de color. Así que nos permite un poco más acomodarlo de la mejor manera. Yo les muestro aquí, voy a utilizar también el acrílico de Tones en esa parte del dedo de meñique y también voy a estar encapsulando porque como estamos utilizando glitter, estas uñas se tienen que encapsular. Ustedes pueden apreciar aquí, tomo una perla mediana, la deposito, la acomodo en zona de cutícula y barro hacia abajo, un poquito hacia abajo. No me voy a subir mucho al glitter, simplemente donde está esa unión, disculpen el desenfoque, donde está esa unión para que vea a mi clienta, le muestro, si así le gusta, proseguimos. Si no le gusta, estás en un momento de retirar el acrílico porque todavía no está seco por completo. Pero aquí cuando ella dice que sí le gusta, pues entonces vamos a hacer eso en las uñitas que antes les mencioné. Música Una vez que ya aplicamos todo el acrílico de glitter y el nude, como ven nada más son tres uñitas con nude y glitter y dos con glitter, ahora vamos a estar encapsulando. Voy a estar utilizando este acrílico cristal de la marca de Cibinets que hace tiempo que lo compré, voy a estar encapsulando todas las uñitas, voy a estar tratando de trabajar con una perla. Muchos me han hecho esta pregunta de por qué humedezco siempre la base antes de aplicar el acrílico. En esta ocasión humedezco siempre el glitter porque como es glitter también quedan ciertos huequitos en la uña. Cuando humedeces y depositas tu perla de acrílico cristal, va a hacer que el acrílico se meta bien en todos esos huequitos que tiene el acrílico de glitter y así quede un sellado mejor y no nos queden burbujas de aire o no quede nada levantado que después con el paso de los días provoque que se empiece a levantar esas uñas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso que también nos va a ayudar a que quede una mejor transparencia. ¡Gracias! 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 Una vez que terminó de encapsular voy a estar limando, ya saben con una lima de números 100, 180 para limar laterales, punta, vengo con una punta carbide grano mediano o grano fino para limar el área de cutícula y cualquier exceso de acrílico que hayamos dejado. Aquí le estoy poniendo el aceite en área de cutícula para que se hidraten sus cutículas, la mando a lavarse muy muy bien las manos y cuando regresa le limpio con alcohol para quitar cualquier residuo de aceite o de jabón que ella traiga en esas uñitas para aplicar nuestro gel y finalizar este diseño ya que con el brillo que trae esas uñas ya no quisimos aplicarle nada más. Es un set sencillo, es algo fácil de realizar pero créanme que se mira bien hermoso ese glitter como brilla. Muchas gracias por acompañarme en este video ya que nada más le aplico el gel de Benalisa, se lo aplico por la parte de arriba y por la parte de abajo para que brille más el glitter, también se note más. Muchas muchas gracias por acompañarme, recuerden que es un video en colaboración con el canal de Isis Juárez para que pasen a su casita a ver qué diseño nos está compartiendo ella. Muchísimas gracias nuevamente, nos vemos en un próximo video, regálenme un like, compartan si el video les gusta, dejen sus comentarios también, nos estamos viendo hasta la próxima, que tengan un feliz miércoles y que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Bye Chau! 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 Chau!